Vamos ahora a comunicarnos con nuestro compañero Yair Bardales. Adelante, Yair. ¿Qué tal, Federico? Verónica. ¿Cómo están, compañeros? Buenos días. El día de ayer el Sanami alertó que se activó una quebrada en la zona de Paillén, Sante Eulalia. Por consiguiente, se ha colocado a Lima en umbral rojo. Eso quiere decir que hay una alta probabilidad que las cinco quebradas se activen e incremente el caudal del río Rimac, afectando a las zonas de Chosica, Sante Eulalia, distritos que están propensos a posibles inundaciones. Me encuentro en el asentamiento humano Guampaní Alto. Lamentablemente, estas personas tienen que cruzar por este puente en condiciones totalmente deplorables. Deterioraron la estructura debido al paso del tiempo. Se les ha prometido la construcción de un puente. La obra aparentemente tenía que haber iniciado en mayo del año pasado, sin embargo, solo se colocó un soporte en un extremo del río y hasta el momento no hay más trabajo. La obra este año se tenía que entregar en mayo, pero la empresa argumenta que no hay presupuesto. Me encuentro con la señora Miriam Vázquez, que es la secretaria general del asentamiento humano. ¿Cuál es el argumento de la empresa? Mire, el argumento de la empresa es que el MTC no ha hecho un incumplimiento de que no ha hecho los pagos correspondientes a las empresas de Luz del Sur y la telefónica en su debido momento, y eso ha sido el atraso para poder, la demora de todo este trabajo, ¿no? No ha hecho el pago correspondiente en su debido momento. Ahora, compañeros, de incrementar el caudal, este puente está expuesto, porque si ustedes pueden ver, los cimientos están corroídos por la humedad y prácticamente las barandas también. Las barandas no garantizan seguridad. Lamentablemente, las personas igual tienen que caminar por este lugar, pasan vehículos, pero es un peligro. Otro tema que sale a relucir en estas fechas es el de las viviendas que están colocadas e instaladas en la ribera de los ríos. Según datos de la Municipalidad de Lima, son 1.200 viviendas ubicadas en la ribera de los ríos que cruzan Lima, Lurín, Chillón y Rímac. Hemos visto en otras oportunidades que cuando el caudal incrementa, se lleva estructuras completas. Lamentablemente, en este punto no hay un muro de contención que pueda evitar que se desborde el río y pueda afectar a las viviendas y llevarse las estructuras. Entendemos que hay mucha gente que por condiciones económicas se instala en estas zonas, pero efectivamente es totalmente arriesgoso. Ayer te explicaba, Federico, de qué manera el Cenami evaluaba colocar en alerta los ríos a través de los umbrales. En este caso se encuentra el umbral rojo, que es el máximo nivel de peligrosidad que podría desencadenar inundaciones, precipitaciones y deslizamientos si es que finalmente se activan estas cinco quebradas. De momento lo que piden los pobladores del asentamiento humano Guampaní Alto es que se pueda terminar de construir ese puente o reforzar la estructura de este, ya que de colapsar cinco mil familias quedarían incomunicadas porque es la única vía que tienen para llegar a la otra parte del distrito del Lurigancho, Chosica. Compañeros. Compañeros.